Hey que pasa cracks les doy la bienvenida a un vídeo más de este su bellísimo canal el día de hoy tenemos frente a nosotros una motocicleta que no necesita presentación que a muchas personas les encanta incluyéndome la 450 SRS que quiere decir eso con monobrazo todavía más bella más estética tenemos al propietario así que vamos por una tremenda review www.sb.com.br 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 Oh, reaching for the sun I wonder where you are Y aquí la tienes frente a ti Una belleza total En mi opinión esos rines en color rojo Hacen que destaque todavía más La 450 SRS Es un modelito que evoluciona Del 450 SR Llega con el monobrazo Mantiene el motor 450 centímetros cúbicos 50 caballos 39 newtons metro de torque Esta motocicleta como ya lo sabemos Tiene la peculiar característica De mantener un cigüeñal calado a 270 grados Por lo tanto Su sonido más allá de ser De un bicilíndrico es bastante ronco Y a muchas personas Les encanta la sinfonía que sale de ese escape En este modelo en específico El S con monobrazo Se complica un poco La opción de cambiar el escape Ya que no tenemos esa facilidad Como en el otro modelo Pero algunas personas Lo que hacen es quitar el catalizador Modificar El chiste es que si tú quieres modificar Se puede Este modelo se puede encontrar En dos colores En este negro Y en uno que tiene detalles En azul y gris Yo te recomiendo Que si estás pensando comprarla Te esperes un poco Ya que se viene un rediseño En cuanto a color En colores blancos y dorados Que en fotos se ve bastante bien Así que Si te gusta Y tienes la paciencia Para esperar unos cuantos meses más Si me esperaría Para comprar Con el nuevo color 144,800 pesos Son lo que te separa De ser un biker feliz Un biker contento Con su motocicleta Totalmente deportiva Creo que Para este modelo Y en esta review Va a ser necesario Acercarnos lentamente Poco a poco A cada uno De los elementos De diseño Y funcionales Que tiene este modelo Considero importante Comenzar por la parte Más llamativa De la motocicleta Ese monobrazo Que esconde En la parte trasera Un disco Con una pinza De un solo pistón La cual no viene firmada Por ninguna marca Que nos parece Que es contundente Tiene ABS Tanto adelante Como atrás La motocicleta Mantiene La llanta 150 De la marca CST La cual he probado Y te puedo decir Que tiene buen agarre Me ha funcionado bien En lluvias Me da la confianza De acostarla Cuando necesito Curvear un poco más Pero Si lo tuyo Es el deportivismo Cartódromo Seguramente Vas a necesitar Un poco más Y cambiar Por unas llantas Específicas Para la pista Sin embargo La mayoría De los clientes Y propietarios Van a estar Más que bien Más que sobrados Con esta marca Si tú Ya tienes una de estas Pues coméntame Que tal te ha ido Con los neumáticos Para la parte delantera Contamos con un disco Que es mordido Por una pinza Brembo Recordemos por ahí Que esta También le queda A la Ducati Monster Incluso comparten Balatas Para el frenado Barras invertidas En color dorado Que hacen un juego Impresionante Con la motocicleta Un juego De iluminación Totalmente LED Para faro delantero Stop trasero Y direccionales Que se incorporan De una manera Muy adecuada En lo que serían Los espejos Que a la vez Son abatibles Esta motocicleta Tiene un talante Deportivo En cuanto a diseño Pero también En cuanto a suspensión Me parecen muy precisas Y creo que Te van a dar Una experiencia Muy adecuada Si lo que te gusta A ti Es el manejo deportivo Estas motocicletas Tienen algo muy particular Es una animación Es una animación En el encendido Creo que es un detalle Pequeñito Pero que a muchos Les ha gustado Ahora que estoy En el frente Bueno pues Alcanzas a ver Que tiene luz diurna Que tiene también Las farolas Para poder encenderse En la noche Y un juego de alerones Que le dan Muy buena estética Aquí muchas personas He visto que los cambian Por unos de fibra De carbono real Creo que sería Una buena decisión Si lo que tú quieres Es hacer más ligera Tu motocicleta Y también darle todavía Ese plus de diseño Y de premium A este modelo Este colín trasero Ya lo conocemos Se comparte Con la 450 CR Y la 450 NK También vemos Un juego de direccionales Y lo que sería El porta placas Diagonal salpicadera Que la verdad No cubre demasiado No era algo Que le pudiéramos pedir A una motocicleta deportiva Pero aún así Considéralo Está muy bello Está muy estético Pero para traer La motocicleta Así de limpia Y de preciosa Como la trae El propietario Si se requiere De que la laves Después de un día De lluvias Podemos ver Que los posapies Son en metal Tienen muy buen agarre Alcanzas a notar Por ahí Esos piquitos Esas púas Para que no pierdas Nada de control A la hora de manejar Para piloto Y copiloto Muchas personas Compran un accesorio Que es para retirar Los posapies Del acompañante Si tú no sueles Llevar uno Si lo haría Si te lo recomiendo Aquí el propietario Ya instaló Unos sliders Y también tenemos Los que son de fábrica Como para que no se te rayen Tanto los plásticos laterales Así es como luce La 450 SRS Con los espejos Abatibles Creo que está bien Porque En una situación De tráfico En la ciudad Siempre ayuda A poder filtrar Con la confianza De que no le vas a pegar A tus espejos Vamos a caminar Un poco Y te voy a platicar De la textura De los asientos Ya sabemos Y es bien sabido También en grupos De Facebook Con propietarios Que el asiento Para copiloto No está tan cool No está tan padre Es algo resbaloso No hay agarraderas Estás dispuesto A perder esa comodidad Entonces Si puedes comprarla Pero Caso totalmente contrario El asiento Para el piloto Es cómodo Es grande Y tiene un acabado Muy bonito Creo en este caso Que comparándolo Con el de mi 450 NK Este se nota De mayor calidad Tiene costuras Incluso dice SR El mío Se ve más sencillo Y se nota más barato El material El propietario De esta motocicleta Me acaba de comentar Algo súper interesante Que yo no conocía Esta máquina Tiene Tres Tres skins La concisión La clásica Que yo tengo En mi 450 NK Y la dinámica Son casi iguales No hay mucha diferencia Pero El color Se nota naranjita Como que te invita a correr Mira Está bien Oye CFMoto por favor Actualiza mi 450 NK Que yo también quiero eso Este es el TFT De 5 pulgadas Que tiene la conectividad Con el T-box Te da toda la información necesaria Te pone también La musiquita Que estás escuchando Nos gustaría una actualización Digo Si estoy aquí para pedir Y para abogar por la gente CFMoto por favor Ponle GPS a estos Para que podamos ver El Maps Estaría súper padre Igual Tal vez es mucho pedir Pero para futuras generaciones No nos caería nada mal Un Android Auto O un Apple CarPlay Para la tecnología Ya que Están destacando Si Pero nos gustaría Todavía más Muy bien Pues ahora vamos a escuchar El sonido de este escape A ver que tal Como se escucha Esta 450 SRS Quiero hacer una mención honorífica Para el tema de los mandos Me gustan los contrapesos que trae Las palancas son ajustables Se ven de calidad El puño Tiene buen agarre Y los mandos en general Son de un plástico Que no se nota tan De mala calidad Al contrario Creo que van a resistir Muy bien los años Claro que todo dependerá Pues de cuánto cuidas Tu motocicleta Y En el mando izquierdo Tenemos todos los controles Para la pantalla Muy bien Y bueno Ya me estás viendo De este lado Me voy a subir A la 450 SRS Cosas que tienes que considerar Yo mido 1.69 No soy muy alto Tampoco soy Tan chaparrito Tal vez una persona De 1.60 Podría subirse Sin mayor complejidad Aquí el único punto O el único problema Debería ser El colín Ten cuidado A la hora de subir La pierna Porque puedes golpearlo Y no queremos romperlo En cuestión De subir Una vez arriba La motocicleta Se mantiene ligera Recordemos que no pesa Ni siquiera 180 kilogramos Puedo tocar Con ambas plantas Sin mayor dificultad Y quiero que veas La posición deportiva Mi espalda Si se inclina algo Y los posapies Si van un poco Con cierto ángulo Por lo tanto Si llevas un acompañante Se puede tornar Un poco incómoda La situación A la hora De hacer una posición Deportiva Esta motocicleta Va a responder Bastante bien Te puedes acostar Sobre el tanque Ocultar un poco Tu cabeza Y por eso es que Esta de aquí Puede sobrepasar Los 200 kilómetros Por hora Listo Bueno bandita Pues nos ponemos Los guantecitos Preparamos la cámara Micrófono todo listo Para grabar Un poco Manejando La 450 SRS Vamos a abrir Los espejos Para que Podamos rodar Con confianza Posición deportiva Tengo que confesarles Algo A mi en lo personal Me hubiera encantado Comprar esta La SRS O la SR Pero Honestamente Me lo pensé mucho Por el tema De lo que sería La posición de manejo Simplemente Pues Se me hace como que Si me iba a castigar Mucho Ya he manejado El SR En carretera Y Pues es pesadito Si es pesadito La verdad Vamos a manejar Por acá El carro Uy El sonidito Está rico Ese escape corto Suena bien A pesar de no ser tan ruidoso Ya sabes Estas motocicletas Se caracterizan Por tener un clutch Suave Una caja de velocidades Que entra Muy preciso Y una aceleración Rica Uy papá Si es que Es que tu tío Mike MP Tiene el sueño frustrado De ser Piloto de Carreras Los espejos Se ven bien Considero que No hay vibraciones Muy molestas Y bruscas Pero Pues igual Sabemos que Al estar Al Sujetas Al carenado Uy Uy aquí está muy feo Está muy mojado Está muy 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 mojado Me debí ir por allá Mejor por allá ¿No? Tú pásate por ahí Pero Esta pequeña prueba Es que no quiero ensuciarla La verdad El dueño de la moto La trae bien limpiecita No quiero No quiero darle Suciedad de más A su moto Porque la trae bien bonita Bien de lujo Entonces Me voy a bajar aquí Si baja Prueba para la altura Del carenado Ahí bajó No pasó nada Es que Ay Está tan bella Y tan hermosa No quería ensuciarla Para nada La verdad Ahí punto Muy a favor Del propietario De esta motocicleta Le dio una lavada Pero deliciosa Y obviamente Es que El carenado De esta motocicleta Se presta para eso Siempre vas a querer Traerla super limpia Luego luego Primeros minutos Ya se siente un poco El tema de De la posición En cuanto a las muñecas Este motorcito Se me hace muy ligerito Ya que Si te lo quieres Llevar relax Así mira En tercera 3000 revoluciones Metemos la cuarta Se va ligerita Se va ligerita Freno Brembo Fuerte Presencia Se disfruta Vaya No No hay otra Palabra para describirlo Más que Se goza Se goza El manejo De esta Máquina Tiene una aceleración Muy buena Y se ve Creo que se alcanza A ver desde aquí Que el tablero Se sigue notando No pierdes Nada de Visualización A pesar de la posición Y todo eso De manejo Ahora que estoy arriba Pienso que tal vez La cúpula Podría ser un poco Más grande Porque Para un manejo Ya pegado al tanque Frenado aquí Uy Rico Le hace falta Le hace un poco De falta La aceleración Frenado aquí En el caso De la 450 La SR Y la NK Y esta la S Si he notado Que el ABS Trasero es algo Intrusivo Aquí freno algo fuerte Y entra Entra prácticamente Al instante Es algo que no me encanta Porque Para hacer un manejo Más Deportivo Igual Y Pues Deberíamos desactivar Esta tiene Control de tracción Es muy estable Al manejar Algunas personas Dudan un poco De los monoshock Pero Yo pienso que El monoshock Es lo del futuro Tanto en diseño Como en funcionalidad Aceleramos aquí un poco Wow Y es que Casi te podría decir Que se acuesta sola Esta motocicleta Casi te puedo asegurar Que Solita Te está tumbando De un lado Al otro Siento el monoshock Un poco duro Y eso que yo Voy sin acompañante Voy solito Mira como curvea O sea Esta moto Todavía no tiene llantas calientes Pero La misma posición Hace que Quieras Que quieras darle caña Se antoja mucho Por ahí Este No sé Tal vez podría salir La invitación Posteriormente A grabar esta motocicleta En cartódromo Porque Creo que valdría la pena Exprimir un poco Esas llantas Y exprimir un poco Ese monoshock La suspensión Me da la sensación De ser muy estable De ser como una flecha Porque a pesar De que yo Esté jugueteando Un poco Se mantiene Super firme Y me mantiene Pegado Al pavimento Al suelo Aquí nada más Estoy haciendo Unos cuantos movimientos Y se siente Super bien Como En ningún momento Te sientes que caes Al contrario Sientes como que Solita se va moviendo Y solita va agarrando Pues Camino Va agarrando la línea Para poder Hacer el manejo Más divertido El freno delantero No No activa el ABS Este no No se activa tan rápidamente Como el trasero Las velocidades entran muy bien Algo que debo decir Es que Se siente Un agarre excepcional En los posapies Creo que fue un acierto Yo por lo regular Me gusta más Que sean engomados Porque siento que Reducen la vibración Vamos a ver Cómo pasa por aquí Entre los topes Bien Serpentea rico Sin ningún problema Estaba comentándote De la vibración Me gusta más Que vengan engomados Pero estos Que tienen este grip Siento que son Los adecuados Para Para lo que está Haciendo la motocicleta Que es Invitarte a lo deportivo Así que vamos a pasarle Ese punto De que no vengan engomados Porque aparte Las vibraciones No se transmiten En esta moto No hay vibraciones molestas Sobre la motocicleta Se ve muy bien Adentro del carenado Los plásticos Se notan Bien acabados Y es que hay otras motos Que tienen Pues estilo deportivo Que te asomas aquí adentro Y ves Puro este Puro cable O cosas así Y no Aquí todo se ve cubierto Las barras invertidas Hacen bien su trabajo Creo que son cómodas En general Mira Tal vez alguien Experto De la velocidad Podría decir Que las invertidas Tendrían que ser Un poquito más duras Estas son regulables Esa es la ventaja Que tiene Pero Considero que Para uso diario Uso mixto Pues están Totalmente Configuradas Yo no le movería Si tú la vas a usar Del diario Pero si la vas a meter A carto O le vas a dar Pues ya fuego En una pista Pues claro Podrías configurarla A tu antojo Segunda Vamos a acelerar Así De golpe Esta motocicleta Alcanza Los 100 kilómetros Por hora En segunda Sin problemas Incluso Yo creo que Si la exprimo más La primera Puede darte Un buen resultado Vamos a ver aquí Voy a regresar A primera Soy en primera banda Y voy a acelerar A tope A tope Alcancé a ver Un 76 En primera Claro Nos haría falta Más camino Vamos a verla Aquí otra vez En primera Salimos Salimos Wow Si 76 en primera La segunda Puede alcanzar Yo creo Un 120 Para las personas Que tenían duda Es potente No Lo que sigue Se disfruta Verdaderamente Si la acuedes Si la acuedas Si la bailas Así La motocicleta Baila contigo Ni siquiera Yo soy un piloto Profesional Como para Arriesgarme Pero Esta te protege Mucho Siento que es una moto Que te va a cuidar Demasiado en el camino Y va a favorecer Bueno Que cometas Algunos errores Ya sabes Que una moto Cuando te protege Frente a los errores Pues vale mucho la pena El ruido No es nada molesto A mi si me gustaría Ponerle un poquito Más de candela Con un escape Pero es que Como trae el monobrazo Yo no le quitaría Esa punta O solamente Le pondría una más Cortita Para que siga El monobrazo Totalmente despejado Ese señal Se nos aventó Primero Y luego ya Pero a nosotros Relax Nosotros relax De chill De chill Andamos por aquí Ya me acostumbré A la posición Después de unos minutos Ya no sentí tan mal Pero si Considéralo Si tu tienes problemas De espalda O si vas a usarla Para viajes En mi caso Como solo iba a tener Una moto Pues la iba a utilizar Para todo Para rodar Para viajes Para ciudad Y pues no quería Sacrificar tanto La comodidad Así que Vamos Con la entrevista Que nos puede dar El propietario A ver Como le va Con su moto Perfecto Bueno pues estamos acá Con el mismísimo dueño El propietario De esta 450 SRS Que ya Está uniformado Con la playera Del canal Amigo Primero que nada Muchas gracias Por acompañarnos Y segundo Nos puedes responder Dos preguntas Esenciales Para poder Comprar esta motocicleta La primera Que es lo que más Te gusta de tu motocicleta Amigo Pues lo que más me gusta Si es el monobrazo Ya que le da Una estética muy buena Y la potencia Es algo que Yo vengo de una Vortex 300 Y la verdad Si Se siente el cambio De cilindrada Ahora Yo sé que te encanta De hecho Aquí en el canal Somos fans De este modelo Cuéntanos Que es lo que no te gusta De tu motocicleta Pues yo diría Lo único que no me gusta Es el asiento Del copiloto Ya que realmente Es una tabla Y cuando vas En la carretera El copiloto Se recorre mucho Hacia ti Y llega a ser Incómodo En cierto tiempo Perfecto amigo Bueno pues Nuevamente agradeciendo La cámara es toda tuya Por si quieres mandar Un saludo Pues le mando Un saludo A todos mis familiares Y los invito A que se suscriban A mi canal de TikTok Que aparezco como Jared Biker Y ahí subo un poco De contenido Sobre esta moto Perfecto Bueno pues vamos a dejarles Por ahí una captura De pantalla De su red social En este caso el TikTok Para que lo sigan Y bueno pues Si les gusta este modelito Para que puedan seguirlo Hasta la próxima Hasta luego